La mentira Te lo juro, por mi madre santa, que no soy casado Esa gente que platica tanto, pierde la amistad La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad Tú te fuiste, no dijiste nada, eso es sin razón Y dejaste bien enamorado a mi corazón Algún día, quiera Dios que sepas, toda la verdad La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad Tú te fuiste, no dijiste nada, eso es sin razón Y dejaste bien enamorado a mi corazón Algún día, quiera Dios que sepas, toda la verdad La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad La mentira que a ti te dijeron, juro que no es verdad